Si no quieres escuchar mi queja, ponete un tampón en la oreja No seas pendeja, tienes que entender cuál es la moraleja En esta vida el miedo porque se deja Yo, 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 yo Si no quieres escuchar mi queja, ponete un tampón en la oreja No seas pendeja, tienes que entender cuál es la moraleja En esta vida el miedo porque se deja Yo, 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 yo Porque cosas en el house will try to find out The only matter this is all about you It's not about the size of all the males You're not in use for a boy, it's good So let's all break the shit away No la vida can't so much create Yo, such a shit we make, such a shit we fake Even when it's made just for them as a mistake Animes dance around You know, you know, you know, you can't hide it Disclose your rights and back That's what you got to take Don't hesitate, it's a mistake, it's a fake To concentrate on what you can break So come on everybody, yo Si no quieres escuchar mi queja Ponete un tampón en la oreja No seas pendeja, tienes que entender Cuál es la moraleja En esta vida el miedo porque se deja Yo, 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 yo Si no quieres escuchar mi queja Ponete un tampón en la oreja Esas pendeja, tienes que entender Cuál es la moraleja En esta vida el miedo porque se deja Yo, 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 yo Tantando tomates en la granja Quemando carlitos en la zanja Trabaja por su sol y dar nosh Que para pegar una palanca Una esotera, cazando en la garpinga Todo lo que quieres, putanca Una putanca, pega una palanca Por favor, pasa una palanca Aunque a veces la mente se me tranca Por favor, pasa una palanca Si no quieres escuchar mi queja Ponete un tampón en la oreja No seas pendeja, tienes que entender Cuál es la moraleja En esta vida el miedo porque se deja Yo, 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 yo Si no quieres escuchar mi queja Ponete un tampón en la oreja No seas pendeja, tienes que entender Cuál es la moraleja En esta vida el miedo porque se deja Yo, 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 yo Écoute bien mon frère Si ta vie se passe dans l'air Voici ma révolution Ne prends pas la tête de ta résolution Quelle est donc la solution As-tu déjà goûté la morphologie De la femme parfaite Que j'ai si casé de tête, de tête Dis-moi, dis-moi quelle est la vision Ne s'agit-t-il que d'une mauvaise illusion Putain d'illusion Conclusión Que a los que te fue Si no quieres escuchar mi queja Ponete un tampón en la oreja No seas pendeja, tienes que entender Cuál es la moraleja En esta vida el miedo porque se deja Yo, 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 yo Si no quieres escuchar mi queja Ponete un tampón en la oreja No seas pendeja, tienes que entender Cuál es la moraleja En esta vida el miedo porque se deja Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!